Pongo mi barra en el carro, pongo mi barra en el carro, y voy por la carretera. No hay vento que a mí me pare, no hay vento que a mí me pare, ni hombre que no, no me quieran. Carreterito arriba la vela, que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila y serena, noche tranquila y serena. Es buena para arrondar, para los enamorados. Para los enamorados, que se andan a morar. Anda niña con ponte, vamos al baile, con la faldita rota y el cuerpo al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!